como bien sabemos hemos estado probando muchos sistemas operativos con el fin de dar a conocer esos sistemas y llegar a diferentes tipos de gustos ya sean por gustos de que por ejemplo windows o el sistema que estuve estés utilizando no te guste o porque windows a probar así decirlo ha llegado a una obsolescencia programada y tu dispositivo ya está por diferentes arquitecturas ya no funciona igual en windows en este caso es una distribución de linux que se llama caos linux o caos es una distribución bastante peculiar bastante minimalista y como que muy intuitiva porque el sistema tiene diferentes menúes y diferentes cosas pero que al momento de por así decirlo de correr el sistema y el momento que abrir las aplicaciones ese tipo de cosas lo que tiene que ver con interfaz gráfica relación y diferentes gustos a los usuarios es muy adaptativo porque porque es muy personalizable como que introducirte a ese tipo de sistemas es más fácil adaptarte a estrellas ya comprando que por ejemplo es un sistema nuevo o ajeno a ti a compresión de windows este es más fácil y es más fácil utilizarlo porque por un lado te da un navegador bastante bueno y trae una suite ofimática que más adelante vamos a hablar de ello y muchas cosas más entre ellos lo que tiene que ver con estabilidad del sistema es muy bueno porque los requisitos que necesita el sistema son muy mínimos cuáles son bueno simplemente 2 gb terán un prestador de un gigahercio y 8 gb de almacenamiento esto va a bastar para coger el sistema quizás hay cosas que van a necesitar un poquito más pero esas son las configuraciones mínimas y como podemos ver correr el sistema es bastante accesible por así decirlo en términos de requisitos lo cual hace que cualquier computadora es el unos 15 o 20 años hacia atrás pueda correrlo si andas buscando un sistema que por así decirlo tienes una computadora antigua y simplemente quieres darle un segunda vida bueno pues vas a poder hacer esto hasta poder quizás hacer tareas y ver vídeos en youtube y aparte de eso también trae la suite ofimática que en este caso el libre office te preguntarán qué es lo final pero así decirlo una suite ofimática es lo mismo que powerpoint excel access y ese tipo de cosas que usa office por así decirlo pero totalmente gratis que cabe destacar de eso también hay unas de cálculo que se llama literalmente hoja de cálculo que todo lo que sabes excel vas a poderlo usar aquí todo e incluso primero si te envían con lo que tiene que ver con quizás un documento de tu tarea o de tu trabajo vas a poderlo abrir con este programa e incluso guardarlos como ese mismo archivo que cabe sacar también de esto que quizás quieras hacer un nuevo producto o un nuevo documento y vas a poderlo hacer vas a poder abrir y guardar de esa misma forma dice también de una forma nueva también hay un soporte que se llama wire o una versión que se llama al aire que es exactamente muy parecido pues yo diría que es lo mismo que hace word lo que tiene que ver con interfaz gráfica y también con funciones a mí vamos a poder abrir y hacer nuevos documentos en forma de word otra cosa es impreso es lo mismo que gracias y lo que tiene que ver con powerpoint aquí vamos a poder abrir y hacer nuevos documentos en powerpoint todo lo que tiene que ver con esto de una manera totalmente gratis al momento de instalar ese sistema viene con todo esto simplemente instalar el sistema trae todo esto premontado lo cual hace que el sistema es bastante fluido y aparte de eso es porque más fácil utilizar más fácil instalar porque yo diría que instalar windows e instalar con drivers todos esos contras que trae instalar windows como tal aquí es difícil obtenerlos y si tú lo encuentras ahora así decirlo es un poquito complejo encontrar esto y es fácil dejar arreglarlo otra cosa es la apariencia del objetivo la prensa del dispositivo trae cinco temas aparte de esto esos cinco temas tú lo puedes modificar a parte de eso como tal como iconos fuentes una cosa que me gustó fue el pack de iconos aplicamos guardamos y vemos cómo se cambia en el pack de iconos a lo que es bastante bueno porque es bastante bueno porque hace que tú adaptes el sistema hacia ti y tú no te adaptes al sistema es como que tú te sales del estado de school de quizás windows u otro sistema y puedas adaptar tus gustos esto es bastante por así decirlo que llama la atención porque lo primero que llama la atención aparte del funcionamiento del sistema es el interfaz gráfica al poder modificar el interfaz gráfica sin tener que ver vídeos simplemente buscar los ajustes que son una manera minimalista y muy intuitiva es bastante bueno otro apartado es la batería y el proceso y el rendimiento de ésta el rendimiento de ésta es bastante bueno porque los requisitos que usted sistema son muy mínimos y no le exige tanto lo que tiene que ver con el sistema el hardware y eso hace que el sistema sea bastante bueno que otra acaba otra cosa también cabe destacar vamos a irnos al monitor del sistema para ver el funcionamiento lo que tiene que ver con todo el sistema y ese tipo de cosas bueno entramos al monitor del sistema y vemos lo que va consumiendo de gran lo que va consumiendo de almacenamiento de procesador de red es como que un seguimiento bien parecido a lo que tiene windows como su lo que tiene que ver con el administrador de tareas pero ya saliendo nos de esto un poco de personalización como por ejemplo los fondos de pantalla que trae el sistema y lo que tú puedes agregar yo agrego unos cuantos pero ese no es el punto punto es ver qué tan bueno ese sistema tan sólo cambiaron un poco de pantalla vemos una animación aquí en windows en windows es raro ver es ver como que es un cambio de sistema o de pantalla en windows es muy sobrio no tiene animaciones por detrás también no que ese sistema va muy limitado porque los requisitos al cual va lanzado el sistema son requisitos limitados pero esto no le quitas funciones eso no le quita estabilidad funciones como animaciones y ese tipo de cosas todo lo que tiene que ver con el sistema es muy bueno yo podría decir que el sistema está dirigido para esas personas que se quieren salir de windows por gustos o porque la computadora está obsoleta o simplemente porque quieres un sistema que sea más personalizable y quieres instruirte por así decirlo en el mundo de linux esa es la mejor opción para instalar tenis otra cosa son los beneficios de utilizar este sistema al de este sistema tener tantos beneficios como por ejemplo instalarlo simplemente descargar el sistema pesa 2.8 gb o instalar el sistema vas a ponerlo tener un navegador estabilidad una suite de opimática totalmente gratis que en windows es difícil obtenerlo a menos que instales un tercero y eso traería descargas y más que gracias por así decirlo su licencia programada porque hay programas que por ejemplo para windows o algunas versiones de windows literalmente no funcionan eso quiere decir que el sistema es muy adaptativo bueno si llegas a esta parte del vídeo espero que el vídeo te haya gustado y que veas este vídeo que te voy a dejar al final de gracias por ver el vídeo